Gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a canal secundario. Bueno, otro videíto de nuestro amigo Rubi. Y hoy, con el sueldo aprobado de Rubi, de Luis Rubiales, para el próximo año. Vais a alucinar, porque le dan una ayuda a la vivienda. O sea, yo no termino de entender cuando se hacen las juntas de la federación, luego los clubes todos se quejan, o algunos se quejan de la federación, pero cuando hay que votar, solo se abstiene uno, nadie vota en contra, todos a favor. ¿Algo tendrá que ver que la federación sea la dueña de los arbitrajes de la liga? ¿Algo tendrá que ver? Digo yo, oye, que yo no creo en conspiranoias, eh, guiño, guiño, no creo en conspiranoias ni nada, simplemente yo lo digo. ¿Tendrá que ver algo? ¿Que nadie vote en contra de Luis Rubiales porque es el jefe de los árbitros, la federación española de fútbol? Bueno, en fin, son pensamientos, elucubraciones mío, ¿vale? Dale like, suscríbete y lo que quieras en los comentarios, ya lo sabes. Vamos a ver, la noticia es la siguiente. Ha aprobado el sueldo de Rubiales 675.000, escúchalo bien, 675.761,89, con 87 euros anuales, y aquí viene la cabosele, 3.000 euros al mes de ayuda a la vivienda, entre comillas. Cuidado, eh. Por otro lado, el presidente de la federación insiste en que no se puede sacar ninguna irregularidad de su gestión, por eso se genera mucho ruido. Rubiales, que tengo una list, que tenemos todo, todo en el canal, 28.000 vídeos, tío, de que te dejan los del confidencial por el suelo, tío, de verdad. ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza, Luis Rubiales, de no dimitir y ponerte un sueldo de más de medio millón de euros? Por favor. El presidente de la federación, Luis Rubiales, insistió este lunes en que no se puede sacar ninguna irregularidad de su gestión y que por eso se genera mucho ruido. Un debate basado en algo que no es cierto. Al mismo tiempo que defendió la modernización del organismo durante su mandato con un crecimiento del 280% en el presupuesto del 2021. Sí, 280% en un presupuesto de pandemia. En un presupuesto en el que no tenías ningún beneficio. Ah, vale. Vale, Rubiales, vale. Vale. En un presupuesto de pandemia. Ahora ya se está empezando a... Bueno, empezando, ¿no? Ya se está consolidando la normalidad otra vez después de la pandemia. ¿Cómo vas a hacer un... ¿Cómo lo vas a tener un 280%? Si en pandemias que tendrías pérdidas del 500%, seguramente. O sea, no tiene ningún sentido. Madre, de verdad. De verdad. Es, es, es acojonante, de verdad. No tiene, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido esto. De verdad. Ay, es que me pone de muy mal humor. Yo no sé para qué hago este tipo de vídeo. Venga, vamos a seguir leyéndolo porque, de verdad, qué malo. Cuando no hay contenido, entendemos que se cree un cargo de cultivo que genere expectación. Que haga mucho ruido cuando no se puede sacar ninguna irregularidad de la gestión. La Supercopa ha sido una tabla de salvación y hemos pasado de 120.000 euros a 40 millones. Sí, de los cuales unos cuantos te los llevas tú, ¿verdad? La mitad para el fútbol moderno. Sí, 40 millones. Está hablando de la Supercopa. Así se refirió el mandatario de las informaciones de las últimas semanas publicadas por el confidencial en las que acusa a Rubiales de presuntamente no haber aceptado una oferta de Qatar para acoger la Supercopa porque aportaba menos beneficios económicos o de presuntamente haber financiado... No, no. No presuntamente. Lo sacó el confidencial al que un juez no le prohibió seguir sacando noticias. No le secuestró la información, un juez pedido por Rubiales. Un juez no le secuestró la información al confidencial, gente. No supuestamente. Pagó un viaje a Nueva York con dinero de la Federación. Vamos a decirlo así. Es falso, dice Rubiales. Las falsedades son difíciles defenderlas. Hubo una propuesta de Qatar que no fue perfeccionada porque estaba condicionada a la aceptación de los qataríes. No dieron el ok y no hubo oferta. Es falso que hubo una oferta firme de Qatar. Si la hubieran aceptado en aquel momento era mejor. Cuando se crea una confusión y un debate basado en algo que no es cierto, se genera esa repoblación popular. Respecto al viaje de Nueva York, realizó las declaraciones de es un viaje de trabajo con reuniones acreditadas y nada más. Quien alguien, que alguien quiera mentir, pues mentirá. Pero se ha generado un estruendo alrededor de algo falso con un documento mutilado para aparentar que ese viaje lo hago yo solo. Es falso, rindo cuentas por mi trabajo. No, por nada, mamita, que te sacaron la captura de un parking o de no sé qué era. De verdad, hay una lista de reproducción aquí en el canal. Ir a ver ese vídeo, estará de los primeros porque es de los últimos que he hecho. Es una vergüenza. Con una pintora mexicana. Es que además me acuerdo, se fue con una pintora mexicana. Durante su intervención en dicha asamblea, Rivales puso en valor el crecimiento del 280%. Hemos pasado de 3.2 millones a un presupuesto en el fútbol femenino que ronda los 25. Hemos presupuestado 406 millones de euros el año anterior a mi llegada era de 146. Sí, bueno, a tu llegada y el año pasado no eran 400. Y eran 200 o menos. O menos de 200 por la pandemia, es así. Es que sí, en patrocinio pasamos de los 29, 30 millones al año a los 83. Y en derecho de televisión hemos crecido hasta los 129, analiza. Sí, pero yo quiero que veáis esto. El resumen de la asamblea, gente. Es la parte final del vídeo que voy a hacer. El resumen de la asamblea, gente. El sueldo, la ayuda de la vivienda, a favor 83 en contra 1, o sea, en contra 0 y abstenciones 1. Están todos, todos tienen miedo, gente. Tienen todos miedo. Todos tienen miedo, de verdad. No termino de entenderlo y me da mucha... Bueno, me iba a decir mucha rabia, no. Me da mucho por culo, vamos a ser sinceros. Y vamos a hablar las cosas por su nombre. Me da mucho por culo, tío, que hagan este tipo de cosas. Pero así os lo digo, literal. Porque no tiene ningún sentido que a un tipo que gana 600.000 euros, casi 700.000 euros al año, le des una ayuda a la vivienda de 3.000 euros. Dale esa ayuda a un parado. De 3.000 euros o más. ¿Por qué Rubiales tiene que cobrar 675.000 euros? Si, según él, lo está haciendo... Porque sí, porque por el bien del fútbol. Como decía él, ¿no? Por el bien del fútbol. Yo no soy el contrario a que la gente cobre por su trabajo. Yo hago vídeos, cobro por ello. Tú eres electricista, arreglas bombillas o arreglas cables de luz y cobras por ello. Tú eres carpintero, tú eres albañil por el ladrillo si cobras por ello. Tú eres informático, médico, informático y cobras por ello. Pero sí, sí, sí. Pero ese sueldo desproporcionado a ti no te lo dan. Y es lo que yo me quejo. Y es la vergüenza de esta federación. Por eso yo quiero seguir ahondando en este tema. Ahondando en este tema. Una pena que sea un canal pequeño y que esto no llegue a mucha más gente. Pero hay vídeos de esa lista que han tenido bastantes visitas en consecuencia a mi canal. Que estoy muy contento con ello porque es una vergüenza. O sea, Rubiales, das vergüenza ajena. Y en el próximo vídeo vais a alucinar ya del todo con lo que hace Rubiales con Tebas. En un rato lo tenéis. Vais a flipar. De verdad, vais a flipar del todo. Dale like, suscríbete y lo que quieras en los comentarios, gente. Nos vemos en el próximo vídeo.